Novena y consagración al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois, bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón de haberos ofendido. También me pesa, porque podéis castigarme con las penas del infierno. Ayudado de vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén. Ven, Espíritu Santo, inflama nuestro corazón en las ansias redentoras del corazón de Cristo, para que ofrezcamos de veras nuestras personas y obras en unión con Él, por la redención del mundo. Señor mío y Dios mío Jesucristo, por el corazón inmaculado de María, me consagro a tu corazón y me ofrezco contigo el Padre en tu santo sacrificio del altar, con mi oración y mi trabajo, sufrimientos y alegrías de hoy, en reparación de nuestros pecados, y para que venga a nosotros tu reino. Te pido en especial por el Papa y sus intenciones, por nuestro Obispo y sus intenciones, por nuestros párrocos y sus intenciones. Día sexto. Humildes y sencillos de corazón. Jesús valoró la humildad y sencillez. Ser y vivir desde la humildad es el fundamento de todas las virtudes. El ejemplo lo tenemos en la Virgen María. Dios se fijó en la humildad de su sierva y ella le dejó actuar. Es entonces cuando Dios hace obras grandes a través nuestro. Cuando Pedro y Juan se asomaron al sepulcro vacío, el discípulo amado vio y creyó. Juan 20, del 3 al 8. Nos asomamos este sexto día de la novena a las puertas de tu sagrado corazón. Ábrenos las puertas de tu corazón una vez más. Jesús, tan humano y tan divino. Tan humano que nos enseñas el reino de los cielos en parábolas con el lenguaje de la creación, echando mano del día a día de la realidad de quienes te escuchaban. Jesús, tan divino que tus palabras engendran vida y vida eterna. Elevas a los incultos e ignorantes llenos de sencillo espíritu y muestras su ignorancia a los eruditos sin espíritu. Sabiduría del corazón de Jesús conduce mi corazón. Tu sabiduría es la escuela de la cruz, la que emana de tu costado abierto. Condúcenos ahí. Enséñanos a contemplar y escuchar la verdadera sabiduría. Esa que minimiza y ridiculiza nuestras más íntimas pasiones contrarias al Espíritu de Dios. Esa sabiduría que nos amansa llena de gozo y conforma plenamente a tu voluntad. La sabiduría del que perdiendo en lo humano lo gana todo. La sabiduría del corazón que relativiza lo inmediato y antepone la vida interior al mundo exterior. La sabiduría del corazón apóstol que se abandona en la aparente pasividad aguardando tu iniciativa y se presta a sembrar para que sólo tú coseches y salves a las almas para llevarlas al cielo, a tu cielo. La sabiduría del corazón que busca que prevalezca el ser en Dios antes que el hacer ante los hombres. Al Padre Eterno. Oh Padre Eterno, por medio del corazón de Jesús, mi vida, mi verdad y mi camino, llego a vuestra majestad. Por medio de este adorable corazón, os adoro por todos los hombres que no os adoran. Os amo por todos los que no os aman. Os conozco por todos los que voluntariamente ciegos no quieren conoceros. Por este divinísimo corazón deseo satisfacer a vuestra majestad todas las obligaciones que os tienen los hombres. Os ofrezco todas las almas redimidas con la preciosa sangre de vuestro Hijo Divino y os pido humildemente la conversión de todos por el mismo suavísimo corazón. No permitáis que sea por más tiempo ignorado de ellas mi amado Jesús. Haced que vivan por Jesús, que murió por todas. Presento también a vuestra majestad sobre este santísimo corazón, a vuestros siervos, mis amigos, y os pido los llenéis de su espíritu, para que, siendo su protector, el mismo deífico corazón, merezcan estar con vos eternamente. Amén. Sagrado corazón de Jesús, Tú conoces nuestras necesidades e intenciones. Nos has dicho, pedid y se os dará. Lo hago con fe sincera y te confío esta petición. Todo lo espero de Tu infinita bondad, si es para Tu gloria y para nuestro bien. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino. Hágase Tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.